¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, nena! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vaya, niña! ¡Vaya, pasa! ¡Vamos, hombre! ¡Aca! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, Luli! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos, chicos! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! La buena es esa La buena es esa Como le gusta lo mueve Porque cuando lo mueve en la cancha está calladito Igual que a Marco A Marco le encanta mueve Esa no era mi asignación Esta no era mi zona A ver Yo juego a Marco Esta no era mi zona Esta no era mi zona Para mí, vamos a decir Hay un problema Bueno, está a los míos ¿Es que es un problema? ¿Es que es un problema? ¿Es que es la persona? ¡Es que es la persona! ¡Es que es la persona! ¡Es que es la persona! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué estás haciendo? ¡Gracias! 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 ¡Puérate! 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 ¡Gracias! 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 La menina jugando también en Fetation, la menina Me quedaron dos, Vicky ¡Dos nomás! Dos cigarrillos me quedaron en el Keton O sea, en un Keton entercito Pero había empezado como a las 10 y media ¡Gracias! ¿Esto que de 10 y media 3? Sí ¡Gracias! 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 ¡Esta! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!